Como presidente y coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, les aseguro que nos encontramos ante una Guatemala en plena transformación. Los logros en los últimos dos años en temas sociales, legislativos y de justicia, relacionados con las Prioridades Nacionales de Desarrollo, PND, fueron presentados por los presidentes de los tres organismos del Estado, en un acto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El país ha avanzado por el camino correcto, es decir, hacia el desarrollo sostenible, hacia el verdadero desarrollo sostenible, construyendo una sociedad pacífica, justa e inclusiva, dispuesta a poner fin a los grandes problemas de este país, entre los que podemos mencionar la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la insalubridad, la desnutrición, la falta de vivienda y el analfabetismo, entre muchas otras más. Un aspecto importante es resaltar el empoderamiento local mediante una visión de desarrollo municipalista. Y aquí agradezco el acompañamiento e involucramiento de las corporaciones municipales de todo el país en el esfuerzo de Nación. Doscientos municipios del país, repito, doscientos municipios del país, alinearon sus planes de gobierno municipal a la Agenda Nacional de Desarrollo. Eso es digno de admirar, valorar y aplaudir. Pero, sobre todo, es un indicador de que vamos por el rumbo correcto. Concretamente, en los municipios se priorizó el desarrollo rural, el ordenamiento territorial y la descentralización de los servicios públicos. Al día de hoy, que es un dato también sumamente importante, el 98% de la asignación de recursos de inversión pública de los consejos departamentales de desarrollo, me refiero a los CODEBES, están orientados a proyectos de agua, saneamiento, salud y educación.